Antes que nada, ¡Hola a todos! ¿Cómo van a estar? Yo soy Malink100 comentando, jugando y muchas cosas más Pero bueno, hacemos el siguiente capítulo de ahí, jugaremos algo de Tales of Sinfonia En el capítulo pasado, nos tomamos de cuenta de un atentado de alegría, estuvimos al chocón Y uno de estos... de ferozos del inframundo, no se me olvide Y esa vez, estábamos en Silvan y viene la casa de... Deloitte Y no me había dado cuenta que no había descubierto al Chef Maravilla de acá Y sí, este es el Chef Maravilla, no sé... No sé si lo habremos toda una ocasión, pero ahí está Me parece que sí una vez en los primeros capítulos, pero... Aquí llega el Chef Maravilla, el misterioso vey de la cocina Nos va a dar la receta de un plato multiterio exótico, el quiso oriental Has aprendido a preparar el quiso oriental Para preparar el quiso oriental necesitas... pasta de soya, kelp y huevos Has conseguido los ingredientes para el quiso oriental Genial Que la fuerza de los aumentos los acompañe Pues Chaito... No me había dado cuenta que me faltaba ese Yo sé que he estado aquí en la casa de Deloitte Y sí, si no mal recordamos, ya sé algunos capítulos... Necesito guardar Tenía bien guardar Eh... sí, conseguí más dinero vendiendo unas cosas Aún así me siguen faltando como 300 mil euros para completar eso Pero conforme vaya pasando la historia para que no se vaya haciendo pesado Y antes de que se acabe todo eso podemos completarla al fin Eso sí no hay un tiempo límite para hacerlo me parece Así que está bien, y si lo hay, pues ni modos De hecho vamos allá, donamos lo poquito que tenemos y después sigamos donando Así vamos viendo cómo se va reconstruyendo Y me parece que hay unas cuantas escenas... Bueno, pláticas aparte... Bueno... Que te mencionan todo eso de la reconstrucción y cosas así Así que estaría bueno ir a verlas De hecho, nota... Aquí se va viendo cómo van a ir reconstruyendo desde afuera Así que está bien ir viendo lo de Lubin Así ya tenemos dinero Muy bien Necesito un lapicero para ir tachando todo esto No tengo un lapicero por aquí Debía haberlo previsto A ver, acá tengo uno Listo Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos Como podéis ver, la reconstrucción de la ciudad está... La siguiente monto es de 21.500 21.500 euros Muchísimas gracias otra vez Emparejemos bien este dinero Has donado 21.500 euros en el fondo de reconstrucción de Lubin Bienvenida... Sí Y la cosa es ir saliendo y regresando A esto así vamos haciendo las cosas Muy bien, tachamos la de 21.500 Bueno, la marcamos con una palomita Que acá tengo... Tengo todo esto Y vamos a ver qué tal Te aparece... La ciudad del venacimiento Lui El sujeto aquí Vamos a darle de una vez los euros Y después hablamos con la gente Hola a todos La ciudad va volviendo a ser lo que era poquito a poquito Todo gracias a vuestras donaciones El siguiente es de 15.000 Aquí vamos a gastar un buen dinero Muchísimas gracias otra vez ¿Para qué no nos viene este dinero? Has donado 15.000 euros Sí... Tal vez no debería gastar todo Yo tengo 25.000 Vamos a ver qué nos dice ¿Qué esperes? ¿Para qué no podemos pasar? ¿Qué podemos hacer por este ponte? ¿Pues construirlo? Ya poquito a poquito Ya poquito a poquito Es que hay una cantidad Que es... Que es de... ¡Miau! ¡Miau! Me voy de viaje Nos vemos... ¡Eso! Y aquí... Me parece que no... No hay mucho Después de esto Mira que hay otra persona Hola ¡Uy! ¡Hemos conseguido! ¡Conseguido! ¡Hemos avergado el escape de la fuente! ¡Genial! ¡Con madera! ¡Interesante! Ya después le pueden poner algo de cemento y ya A ver si hubiera alguien ahí He conseguido algo de madera Pero no hay suficiente gente para echarle una mano Pues... Es una lástima muchacho Pero pues... Por lo menos ya se vea... Se... Se va viendo Muy bien El siguiente... El de 15.000 ya los pagué ¿Verdad? Vamos... A marcarlo Hay uno debe... El siguiente es de 20.000 y después 25.000 Solo pagaré el de 20.000 Me quedo con 5.000 Y... Y ya... Ya casi... Ya nos faltaría menos muchachos Y... Vamos viendo cómo se construyó la ciudad ¡Teoría! Ya vamos un poquito más Vamos a seguir viendo ¿Vale? No más para ser... Eh... Hola a todos La ciudad no volvieron a ser lo que era poquito a poco Gracias a vuestras donaciones Y el otro es de... 20.000 Muchas gracias por otra vez eh ¡Genial! Has donado 20.000 euros Le tachamos Entonces en este tanto hemos donado esto Lo voy marcando para tener en cuenta cuantos euros me faltan Así que... Y acá este puente ya va mejorando Ah... Acá hay un pezito ¡Uf! Este de aquí se llama Draco ¡Qué lindo es! ¿Eh? Por eso que tenemos otro candidato para vivir aquí ¡Jije! ¡Los gatos! Creo que ya van a empezar a pecer No me voy de viaje No vengas detrás de mí ¿A dónde habrán ido? Eh... no sé Hacer lo que los gatos hacen Mmm... Eh... después vengo Pero ahí está Nos quedan 5.000 Y otros de 25.000 Haría las cuentas Pero es que como que me da flojera Muy bien Pues no me acuerdo bien como va la cosa Pero vamos allá Ok, vamos, pues sí, soy Vago y me puse a hacer la cuenta Y nos faltan 385 mil euros 380 mil Venga ya No sé si recuerdo, a ver si encuentro a esos sujetos No sé si recuerdan Que nos dijeron que habíamos que encontrar Para encontrar a Asuka necesitaba Buscar un lugar, la nuez y todo eso Bueno, lo vimos Bien, una fue rápido y la otra La primera vez que lo vimos Y nos tardamos, así que vamos a buscar eso Solo un problema más ¿Qué haces? ¿Has hecho los divines? De verdad, tenemos que hacer los deberes Anda ya ¿Qué no lo has hecho? Veng te va a matar Oye, llenas No, vénsele a la cuenta Gensillina Que sí, lo escribiré yo Para que sea de mi letra ¿Qué no? A mí no me salen esos Ifores tan tontos que te salen a ti A veces es una plasta insoportable Jejejeje Ay, si Genios O más bien, pobre Lloyd Yo también si estoy mirando un viaje de estos La verdad es que como que Me importaría un bled De verdad, estoy viendo aquí Por si no hay más conversaciones En lo que voy El chiste es que hay que buscar un lugar De donde sea difícil acceder Oh, ¿y esto? Oh, es la Así que si vemos el mapa Por ahí hay un como que Entre las montañas Y de hecho nos habían dicho Que por las montañas Había un lugar Y lo hemos visto Unas cuantas veces Cuando hemos viajado Así que Aquí está Me parece que podemos llegar Antes Oh, mira Las conversaciones que les decía Si, todos están contentos por ello La verdad es que si Haz un dato encontré Fuera de cámara Encontré una conversación A donde Vigol estaba de Uff Tenemos que instaurar un gobierno Para levantar todo Y fue de que Wow Vigol piensa como Como un buen Empresario, eh La verdad Vigol Oh ¿Vieron banda? En teoría no creo que Nos haga nada No sé qué nivel sean Pero Han de estar súper débiles Colette No sé qué es lo que está haciendo Pero Adiós Ay, por cierto Eh Lloyd, Wayne y Colette Aprendieron habilidades Lloyd Hacer más daño A los enemigos Después de terminar Un conjuro Puede hacer otro Enseguida O sea No hay tiempo De que se quede tonta Y de Jin es que Consuma menos TP Así que Está bien Sé que hay unas habilidades Que pueden dejar Rotas a los personajes Pero digo Como ya había dicho Me da pereza Y acá está examinar Este es el segundo capítulo Que graba ¿Verdad? Necesito unos 5 o 6 capítulos Demonio Profesora Shina ¿Estás listas? Sí Estoy preparada Venga Cuando quieras Muy bien Muy bien Profesora Shina Vamos allá Bien Apartados Bien Apartados Allá voy Servo de la más de tierra Yo te invoco Ahora es que ahorita No estoy para hacer voces Pero ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? No creo ¿Qué más que? ¿Nos pico ahora? Cam Devuelve la vida A este suelo Por favor Funny Finas Funny Funny Ok Ya no supe Cómo hacer ese chiste Pero ustedes saben Cómo iba No les tengo que decir Nada mal Son las 2 de la mañana Así que Ahora tuve Muy bien Cuerno de unicornio Concédeme tu poder Resurrección Todo verde Guau Y el árbol de Link Se ha recuperado Ahí va Venir Lo mejor Lloyd Presea El resto se lo deja a vosotros Entendido Entendido Lloyd Sí Sí A ver Estás Baldán Tardaré Una noche Más o menos Así que Toca esperar Muy bien La verdad es que No estoy a la altura De Asuka Y ese sujeto Porque Me parece que Sería bueno Enfrentarme a ellos Pero al 53 O por ahí No sé Malo será Tengo recursos Para cagarle Así que Chinas Mira Mira mi dedo No Princesa Es perfecta Y solo queda una cosa Por hacer Chin 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 Ahi va Ahi está Todos cooperaron Menos Vigal Prese Celos Y Colet Mirate ZOOM Así que Este es Asuka Ságanos al vuelo Otra vez ¿Quién me llamó? Asuka Necesitamos tu poder Permíteme formar Un pacto contigo ¿Un pacto? ¿Dónde está Luna? Todavía no hemos pactado Con Luna Pero no tenemos No quiero pactar Si Luna no está presente En este caso Seguiremos un pacto Con Luna De acuerdo Y vea Donde está ella Ella esté Hasta la vista Perfecto Muchas gracias Asuka Os estaría esperando Si Debía haber Farmeado Y conseguir dinero Y todo eso Pero es como Que No Shina ¿Qué ha pasado? Dice que hará el pacto Tampoco importa Tanto que nos sellamos Ahora mismo ¿Verdad? Ciertamente Luna y Asuka Son ambos Son ambos espíritus Protectores de luz Si la conciencia De mana Depende de Luna No hay necesidad De forzar el pacto Con Asuka Pues te hará Conseñado el pacto Con Luna Ambos nos Pusamos a prueba Al mismo tiempo Supongo que no Hay afección Lo que hay que hacer Será Eso Eso es En marcha Has conseguido La Karina Del inquiet Has conseguido La Karina Del tiempo Ahora somos El héroe del tiempo Lo que digo Siento que Deberías tener Uno o dos niveles Arriba De los que tengo Pero malo será Que nos maten Fácilmente Yo recuerdo Que la primera vez Que jugué esto Me pasé El juego Como a nivel 65 64 Y siempre Ese es El rango de nivel Que me lo paso Entre el 60 Y el 66 7 Nunca me lo pasaba El 70 Ya después Cuando hago Lo Lo del jefe opcional Aquel Que no Puedas hacer El normal Y fácil Siempre me lo he echado En 80 85 En experto En experto Me lo he echado En 90 95 En manía En 100 Con muchas dificultades Solo una vez Nunca lo volvió a hacer Me mató Muchas veces Una Solo una vez Le gané Como no tengo La más mínima idea Sufrí mucho Pero mucho Con Con ese jefe En manía Y es por eso Que nunca he jugado En manía Otra vez Y nunca lo jugaré A lo mejor Algún día Que me ponga loco Pero si Cuando jugué En manía Con Que Con ese de Conseguir 10 veces Más experiencia Y muchas cosas más Que fue de Uff Lo llevó más fácil Así que Uff Fácil entre comillas Porque es difícil De aparecer en manía Así que Ey Eso esperamos Eso esperamos Es así Y me parece Que el ruin Es muy importante Para la siguiente O sea Lo que estoy haciendo O las que voy a mostrar Las sidequests Que estoy mostrando Y todo eso Son indispensables Para el siguiente Juego Así que Ey Tal vez me falte Una que otra Pero De ahí en fuera La mayoría Son 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 como Pisas clave Lo que sigue Me he querido leer El libro Pero es difícil Encontrar el libro En la novela No sé Yo no puedo Con la novela No No la he encontrado He pasado tiempo Ratos Y Y Y no puedo encontrar La maldita novela Esto Tiene que ser Algo especial Espero que no Que solo tenga Que ir Derecho Seguir Derecho Todo Derecho Me parece Que había una forma Donde habrá un atajo Eso sí Eso sí Vigan no estaba Verde Uff Cierto Pero Estaría mal Que Con los días Uff Si es cierto Con los viernes Estaría bueno Ahí llegar Pero si Uff Que larga es Este calabozo Combates Como 600 Se cacho Espero tener Completo El ataque Este Para hacer Prision Star Con Vayne Genis Que es que Hace un montón De daño Aunque No sabría Yo La verdad Por el hecho De que Es de luz El ataque Es de luz No sabría Yo Tal vez Tendría que Tener a dos Enfrente ¿Sabes? Pero Malo será Que Que no Pase ahí Un cuarzo Negro Tal vez Agregué Poder Elemental Siempre Es una Difícil Decisión Soy como Que muy Perezoso En todo eso En el único Juego Que Que realmente He dicho Venga Vamos A ir por Tipo Por todo Kratos Es por Es en Pokémon Pokémon Y Tantita En Y Octopath Traveller Pero Los demás FPG Que Jugadas Como Que Me Inclino Más Por El Ataque Aunque No Sea Muy Efectivo Debería Concentrarnos En eso En los FPG Alto Kratos No Interferirás Escuchadme El Ordenador Central De Dennis Harden Acaba De Calcular Las Probabilidades Si Sellase El Pacto Con El Espíritu Predator La Semilla Magda Perderá Todas Sus Defensas Y Eso Es Exactamente Lo Que Deseamos ¿A Joan? No Lo Entiendes Lo Que Tanto Ansais No Va A Corvir Silencio ¿Crees Que Vamos A Dejar Pasar Esta Oportunidad Lloyd Yo Me Ocupo De Vosotros Partir Ir a Sillar El Pacto Con El Espíritu Protector De La Luz No Se Si Vamos A Morir Porque Si Morimos Todo Se Va La Shinga No Hay Más Invocadores Que Se Pamos A Lo Mejor Y Si Muy Bien Se Acabó La Protección Se Acabó La Protección Que Bodea La Semilla Magna Caerá Tras El Pacto Contamos Contigo Si Pues Si Contamos Con Ella Si Sin Problema Que Rápido Que Rápido Nos Llevamos Esto Verdad Aún Así Creo Que El Gameplay Terminará Como De 100 Capítulos Intuición Pero Espero Que No Si Este Va Ser El Let's Play Que Más Grande He 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 El LP El Gameplay El Vamos A Jugar El Hoy Jugaremos Algo De Y Parecía Que Tiene Su Ojo Gorzado Pero No Soy Shina Te Incito A anular Tu Pacto Con Misos Y Establecer Un Nuevo Pacto Conmigo ¿Dónde Está Askar? Vendrá Lo Prometió Entiendo Entonces Todo Está Bien Pero Ponte A prueba Tu Valía Como Destinataria De Mis Poderes Ya Ya Llegó Askar Lo Que Nos Va A Partir La Más Organiza El Grupo Para Que Incluya Sashina Pues Colette Ya Sabes Me Gustaría Cambiarlos Pero Es que Prision Estar Metiente Mucho 52 51 Venga Malo Será La Cosa Espero No Morir Que No Sé Cuando Guardé La Última Vez Perfecto Askar Ya Viene A Toda Más Ves Ahí A Partiendo Nuestra Más No Tiene 19 Mil Creo que Es Fuerte A Todo Askar Otra Otra Está Cabrón Lupa Mágica Contra Esta Can H Tiene Y Se navegó Dale Cayo Cayo Y Tu Tsunami Perfecto Le tienes que hacer Ahí algo De daño Tal vez No mucho Pero Ey 50 Cacho Golpes No es Lo que Me gustaría Sabes Que Voy A Ir Contra Esta Cabrona Porque Si Sigue Haciendo Haciendo Sus Desmadres Ey ¿Por qué No Haces Enfermera? Creo Que Sería Bueno Que Sieras Enfermera Vallo Uff Va a Doler Va a Doler Esa Au Dole Mucho Necesitamos Alejarnos De Bueno Que Ese Sujeto Se Alejen De Vey Genial Uff Tienen 14.000 16.000 Pues Creo Que Le Estamos Haciendo Más Daño A Luna ¿No? Golpe Decesivo Vallo Hasta Para Ya Vamos A ver Si Genial Lo Hice Bien Uff A veces Cuesta Para Que Haga Candid Ver No Le Estoy Haciendo Mucho Daño Lo Lo Estoy Viendo Dale 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 Oh Espera Vayne Está Muerta Desde que No se Está Muerta Vayne Ni Cuanto Me había Dado Por eso No nos Curan Ahora No está Nadie 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 Usa Enfermera Por favor Que Si No Ajá Ya Me lo Venía Venir Venga Genial Bueno Shina Está Muerta Pues Vamos Mal Genial Por lo Menos Le Tocó Enfermera La Enfermera Tú Sigue Siendo Enfermera Vayne No Dejes De Hacer Enfermera Por favor Entrando a Berlim En esta Canija ¿Cuánto? 1000 Asuka Tiene 15 1000 Yo Quiero Ir Hacia Asuka No Sé Quien Hizo Foton Pero Si Vayne Llega A Oh Creo Que A Vayne Le hizo Foton Voy A necesitar Aquí Cosas No Siempre Me Paso Con Los Botones Tengo Panacea Si Tengo 6 De Panacea Casi No Lo Ocupo De Agri Para La Vayne Quiero Que Hagas Enfermera Venga Siguiente Vayne Que Digo No Le hace Mucho Pero Y Tsunami Que No Le hace Mucho Pero Por lo Menos Son Buenos Hits Genial Es que Luna Teniendo Foto Venga Venga Démosle Duro Eso Dolio Círculo Sonador Por favor A mi Genial Ya no Tengo Tep Voy A Comerme Una Perla Así Me Gusta Que Que Sean Complicados Bueno No Tanto Que Sean Manejables Más Que Nada Así 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 Queda Bastante Bien No Debí Haber Tomado Me Pegó Aska Gravity Eso Va a Hacer Mucho Daño A quien Sea Que Le Haya Mandado Genius Lleva Por Una De Las Naranja Para Conseguir TP La Cabrana Uff No Se Yo Si Me Va A Matar Si Me Llega Al Cansar Su Hacenor Para Mí Por Favor No Au Cuánto Va 11 Mil Le Estamos Haciendo Poquitísimo Daño Está Durando Mucho Jin Es El Que Más Daño Le Está Haciendo Así Que Jin Es Por Favor Genial Uff Diez Mil Y El Otro Tiene Nueve Mil Fulminax Glacier Genial Un Rayo Y Utate Lloyd Que No Sé Para Quien Vaya Pero Si Va Para Ti No Quiero Que Vaya Para Ti Genial 8000 7000 Vamos Vamos Bien Vamos Decente Rain Si te Te le agradecería Mucho Shina Sabes Que Tu Necesito Que Tomes Una Perla Fresa Porque Tiene Muy Poca Vida Y Genius No Puede Atacar Esta Maldita Estúpido Genius Donde Esta La Panacea Donde Esta Ahí esta Genius Ataca 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 Como si No hubieran Mañana Es que Entré En Overlimit Verdad Me Parece Que Cuando Estén En Overlimit No Enfermera Uff Pues Me Espera Enfermera Para Hacerle A Luna No La Hemos Hecho Así Que Venga Dale Que No Le van Hacer Mucho Y Tsunami Que No Es Mucho Pero Digo Son Muchos Hits Y Creo Que Merece La Y No Porque No Le Hizo Nada No Le Hizo Nada Y Tiene Sentido Que No Le Ha Hecho Nada Pero Es Que Se Ve Tan Hermoso Me Me Encanta No 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 Se Perdón No Debería Hacer Eso Pero Es Que Me Encanta Rain Por Que No Haces Enfermera Necesito Necesito Haces Enfermera Porque Si No Vas A Morir Mucho Y Muy Fuerte Enfermera ¿En serio Bueno Bueno Está Muerte Venga Digo Tengo Para Cagarle Así Que Ey Ahora Si Usa Enfermera Por Favor Que Si No Nos Vamos A Morir Todos Otra Vez Entró No Verde Mira Esta Cabrana Pues Vamos Contra Ese Sujeto Estoy No ¿En serio Shina? No Me esperaba Que Shina Muriera No Sé Por Qué Intenté Hacer Calcervero Pero No Salió Venga Con Que Venga Enfermera Y Que Vuelva A Enfermera Tu Ve Solo Enfermera ¿Vale? Porque Ahorita Nos Van A Hacer Daño Foto Genial Oh No No Tengo No Tengo TP Genial Uf Es Daska Ya Nomás Tiene Uf Ensen Overlimi Y Me Noquearon Perfecto Una persona Perla Maneja Como Gasto TP Eh Foto No Sé Para Quién Va Pero No Es Una Buena Otra Ráfaga 5000 4000 Y Cacho No Es Que Si No Tiene Un Sello De Oscuridad Verde Sería Bueno Que Sina Entra En Overlimi En Lugar De Yo Au Uf Gracias Sina Gracias Ven Sería Bueno Que Hicieras Otro De Una vez Ve Haciendo Otro Por si Acaso Las Cosas Se Comple Ya Vamos Un Buen Rato Digo Yo Ah Joder Me Cagan Esos Ataques Todos Poderosos Pero Pero ¿Qué más Da? Ya ves Vein Pues Dije Que Hicieras Rápido Que Si Vein Hace Un Chingo De Daño Eh Si Hicieras 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 Por Ayudarme Es Rein Muchas Gracias Por Ayudarme Te Lo Agradezco De Todo Corazón Eres La Mejor Venga Hicieras Personador Si No Es Para Mí Rein La Verdad Es Que Muy Mal No Le Voy a Dar A Nadie Se Me Quitó Pensé Que Le Necesito Ver Si Shina Tiene Algo De Oscuridad Que Creo Que Es Lo Que Mejor Le Va Dar Sillo Oscuridad Sillo Fuego Añade Oscuridad Temporalmente A Los Ataques Físicos De Un Membro Del Grupo Venga Hazme Un Sillo Oscuridad Si Se Puede Por Favor Creo Que No Lo Va Hicieras Entonces Ah Creo Que Soy Yo ¿Verdad? ¿O Es Porque No Creo Que Es Porque No Tengo Perla Mixta Ahora Me Importa Un Bled Sello Oscuridad ¿A Quien? A Esta Mera Venga Venga Ve ¿Por Que No Estás Curando Digo Yo Hija Venga Shadow Ahí Está Ya Cayó Esa Canija Ah Ya Veo Por Que No Sé Por Que Odio Esas Cosas No Sé Pero Ya Odio Este Enemigo ¿O Co O O O O O O O O Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú sigues? ¿Tú sigues? ¿Qué te inventé? ¿Qué te enviamos a ti? ¿Nuestro enemigo solo en esta misión? Enviaré a algunos de mis hombres. ¿Proporé el cañón de mana? ¿Cierro la violación de mana en todo el mundo? Los denegados van a estar bastante sobrecargados de trabajo. ¿No disponéis de hombres suficientes para hacer de todo eso? Iré yo. ¿Pero qué dices? Tenemos que encargarnos del cañón de mana. ¿Tú y los denegados pueden ocuparse del cañón de mana? Kratos y los demás nos infiltraremos en la granja de Iselia. ¡Esparad el cañón de mana cuando os demos la señal! No acabaréis de fiarnos y... Fiaros si la señal solo le diera a Kratos, ¿verdad? Eso es verdad, pero... ¿Eso tiene que ver con Kara? Sí, Kara está detenida en la granja de Iselia. No hay... Hace... Recordado tu promesa. Muy bien, no ocuparás de ellos. No os falléis. Vamos, chicos. Kratos ha unido el grupo. Kratos ha conseguido el título de traidor. Pues bueno, muchachos. Mmm... No sé si ya... Ok, estragos. Ya vamos un montón de tiempo. Mmm... Menos lo que voy a cortar de todo eso... Yo creo que ya va... Ay, pesito. Pobrecito, vamos como... Unos 30 minutos aproximadamente, creo yo. Espero. Un poquito menos, y si no, pues... Ya, me quede menos el capítulo, aunque quede más, ¿vale? Porque esto ya... Uff... Al... Se inmuta. Ese sujeto no se inmuta. Esa cosa ni sentimientos tiene. ¿Te ocurre algo, Mifo? Y no, solo me había parecido oír la voz de chinos. ¿Eh? Ah... 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 ¡Wow! ¡No, la boca! ¡Cuidado! ¡Au! Mifo... Mifo... Madre... ¡Wow! Y... Como nuestro gran Mifo se ha muerto. Esperemos que no. Eh... Seguramente se va a perder. Espero que no se corrompa. No parece que haya tanto retraso, pero ahí... ¿Por qué me traes con vosotros? ¿No me necesitas para detener el... El actor de Mana? Te he traído porque no me fío de crushes. Esta vez resulta que no es tu objetivo. Los vuestros y los de los venegados son los mismos, pero no sabemos que ocurrirá después. Y es más fácil vigilarte si andas cerca. Entiendo. Una sabia dice. ¿Cómo vamos a entrar a la puerta? Está cerrada. ¿Puedo subir a la montaña, saltar y abrirla desde el centro? No, iré yo. Puedo volar por encima de la puerta. ¡Wow! Como que sus alas nos siguen sorprendiendo. Me encantan las alas de los ángeles de este juego. Bueno, de los de alto rango. Todos como de... ¿Qué onda? Ya está. Pero bueno, muchachos. Ya saben. Yo soy Malinxien. Aumentando jugando y muchas cosas más. Perdón por lo de Asuka y Luna. Me tardé más de lo que he debido. Pero... Al final... Es que en serio, lo de curarse... Y más porque se me había acabado el TP. Yo creo que si no se me hubiera acabado tan rápido el TP. Y las perlas... Estas que recuperan el 60% del TP. Hubiera... Sido otra cosa. Me hubiera llevado menos tiempo. Pero bueno, muchachos. Ya saben. Yo soy Malinxien. Siguen comentando que hay muchas cosas más. Pero bueno. Descubrirse, darle like, compartir todo eso. Nos vemos en el siguiente. Se me cuida. Adiós. Perdón. Lo siento. Me perdonas.